A nombre de nuestro director general, el doctor Juan Salvador Aviles Ochoa, les damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos su presencia en esta tarde tan especial para nosotros, en donde ustedes verán el resultado, el fruto del trabajo que durante estos meses han estado realizando sus hijos y los maestros que hoy los acompañan en el salón de clases. Así es que de verdad, muchas gracias, los felicito por habernos elegido como escuela para la educación musical de sus hijos, créanme, sé que lo saben y lo constatarán una vez más que ellos están en muy buenas manos, ya verán ustedes el resultado. Así es que no quiero extenderme demasiado, simplemente agradecerles el estar aquí y felicitarlos y le paso el uso de la voz a mi compañero, el maestro Diego Rojas. Es un gusto verdaderamente recibirlos en esta presentación y aunque nuestros pequeños niños talentosos ya habían participado en el festival de Sembrino, en el Ágora, pues digamos que hoy es un concierto más formal porque estamos aquí en el teatro, se va a escuchar mejor, estamos compartiendo escenario con otras agrupaciones y bueno, de alguna forma es como la presentación oficial, digamos, de estas agrupaciones de nueva creación, la orquesta infantil de guitarras que dirige el maestro Erwin, la orquesta juvenil de guitarras que dirige el maestro Pavel, un cuarteto de trombones, un trío de cuerdas, el ensamble escénico vocal que ya viene trabajando desde hace tiempo pero que estamos buscando darle como un programa de trabajo, como una agrupación de la institución y vamos a cerrar el programa con un ensamble de percusión latina, el taller de percusión latina que tiene el maestro David Hernández y el ensamble de metales que también se está formando en la clase de ensayo seccional que tienen para la orquesta. Entonces, digamos que son las primeras semillas que van germinando y que con el paso del tiempo, pues, veremos cómo florecen cada vez más y cada vez lo van a hacer mejor estos niños. Bueno, pues, sin más que decirles, los invito a disfrutar de la orquesta infantil de guitarras que dirige el maestro Erwin Rodríguez, aquí con la ayuda del maestro Manuel Taramachi. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Siguiente. Bueno. Acabamos de escuchar algo de Alfonso Valdés, una canción sudamericana, y el arreglo de Pablo Trindadio, Ravelo, Ronda Catonga. Y ahora vamos a interpretar algo que se llama Good Night, 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 Dear Heart, del compositor Dan Forrest, está basada en la historia de su hermano y su cuñada que adoptaron a distancia en Etiopía a una bebé de cuatro meses. Y tuvieron su foto esperando todo ese trámite por esos meses, pues queriéndola, llamándola desde antes de tenerla en los brazos. Y en el momento en que quedaron unos días para ya poder ir por ella, ya hizo el trámite, pues la niña fallece, fallece de una enfermedad que no alcanzaron a tener. Y ellos escriben y dicen, bueno, pues, es que Dios no es que no quería que conocieran esa niña, ese cariño y ese amor de esa pareja, sino que quería tenerla en sus brazos. Y ellos escriben y decir, bueno, pues, es que Dios no quería que conocieran esa niña, 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 esa niña. Y o2. Ah, my dear heart, good night, good night. Ah, my summer sun, shine, shine, be true, and be clear. Ah, my summer sun, shine, be true, and be clear. Ah, my summer sun, shine, be clear. Ah, my dear heart, good night. Ah, my dear heart, good night. Ah, my future dreams. Um, 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 uh, all hayat. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Agustín, y que tenemos de invitado especial Alejandro Román de la Onda, adelante chicos Alejandro Román 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 ¡Gracias! 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 Este ciclo escolar abrimos un nuevo taller de percusión latina para los alumnos de percusiones y bueno pues vamos a ver el trabajo que han hecho en estos meses básicamente está integrado en esta ocasión por alumnos de licenciatura y dos alumnos de técnico y también como una actividad nueva tuvimos la clase de ensayo seccional de metales que nos sirve para revisar la música de la orquesta juvenil pero también se hace un trabajo técnico y en esta ocasión también les voy a pedir que vayan pasando los chicos de metales para que se acomoden y en esta ocasión el maestro David Hernández que da la clase de percusión latina y el maestro Antony Veloz fueron los que prepararon esta pieza que les va a gustar mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!